¿Cómo ha sido declarado el Banco Central? No va a haber actividad bancaria. Mientras tanto, el resto de los días van a seguir estando con horario normal, ¿no? Exactamente, el resto de los días horario normal. ¿Recomendaciones para las personas? Y bueno, que anticipen todos los trámites que tengan que hacer para hoy, o si no ya el 26, que prevéan que el 26 van a tener que ir al banco. Comentanos un poco sobre el balance del año aquí en la bancaria. Mira, tuvimos un año bastante ajetrado con el tema de las elecciones a nivel provincial y a nivel nacional, y tuvimos unas paritarias bastante buenas, no tuvimos muchos inconvenientes para cerrarlo. Tenemos nosotros una cláusula que las cámaras empresariales se responsabilizan de la pérdida del poder adquisitivo, así que donde la inflación supere nuestra paritaria habrá un ajuste. Esperamos la última inflación de diciembre, que seguramente quedaremos desfasados dos puntos y lo tendremos que ajustar para enero, pero tenemos un balance bastante positivo de este año y esperamos que el año que viene sea muchísimo mejor. Esperamos poder tener unas paritarias y una modificación del convenio colectivo que nos favorezca y nos permita ponerle freno a bastantes avances tecnológicos y a los avances en otras circunstancias de los bancos que buscan cierres de sucursales y a nosotros nos perjudica con el tema de los puestos de trabajo. Ya es tratar de mejorar esas cosas, ¿no?, para lo que se viene. Sí, 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 esperemos que el año que viene nos podamos abocarnos solamente para la parte paritaria, sino a la mejora de la calidad de vida de nuestros compañeros que últimamente se vienen postergados por una cuestión de que siempre vamos atrás de la inflación. Esperemos que el año que viene podamos sentarnos a discutir nuestro convenio colectivo que data del año 75 y hay un montón de cuestiones que no están previstas en nuestro convenio y bueno, esperamos preservar nuestros derechos y poder avanzar sobre otros.